Y en tus largos cabellos, las brisas tropicales, que embellecen estables, tu cara de mujer, tu cuerpo de palmera, que se embece al baile, que de tal manera, admiro también, y con tu risa loca, quiero besar tu boca, oye lenta mujer, que vas a enloquecer, si pasas por mi calle, te escucho los pinches luces de partículas que traigo. Se fundió una balastra de las de HD, no la he conseguido, le volvió a conectar los que traía, a los que trae, se fue atrás, vamos con mi compadre, mi compadre largante del sur, Allá, a la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos Aquí venimos en las curvas de la laguna de Zampuala Yo, yo aquí, yo por aquí no conocía, la neta Y en la venta, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale que de una manera que me entiendo tan bien. Y con tu besadora yo quiero besar tu boca, voy a ir a esta mujer, me vas a lo que sea. Si pasas por mi calle, te escucho los locos, de esos muchachos locos que andan por ahí. No entiendo en tu detalle y me anujo pa' poco, yo sé que serán locos, aunque estoy locos por ti. Si me tienes locos por ti, me llevan locos y me llevan. Gracias por ver si tu se nos guste. Si tu se nos guste. Y esto no parece, ya no se que sea, tengo que llenar con tu mamas que están no sal. ¿Qué más a lo que sea? ¿Me vuelves loco? ¿Nealguna? ¡Alguna pinche! Rehabilitación es lo que me falta Ahora si Ya esta gordo Esto nunca se hace banda Ya esta dicho Pero vamos a hacer una excepcion Abrele pues Le sigo dando banda Acuérdense Que tengamos el inicio de semana Éxito Éxito a todos Y gracias por el apoyo